Renato Guitar Rosel Flores Betancur Rodríguez Hildo Miguel Fleitas López Guillermo Granados Lara Pedro Marrero Aizcurúa Carmelo Noa Gil Pablo Agüero Guedes Rafael Freire Torres Ángel Guerra Díaz Lázaro Hernández Arroyo Rolando San Román de las Llamas José Testa Zaragoza Hugo Camejo Valdés Luciano González Camejo Pedro Belis Hernández Raúl de Aguiar Fernández Renberto Abad Alemán Rodríguez Gerardo Antonio Álvarez Álvarez Tomás Álvarez Breto Juan Manuel Ameijeiras Delgado Antonio Betancur Flores Gregorio Gareaga Medina Pablo Cartas Rodríguez Alfredo Porcho Cinta Rigoberto Porcho López Giraldo Gordocardín José Francisco Costa Velázquez Fernando Chenard Piña Juan Domínguez Díaz Jacinto García Espinosa Raúl Gómez García Manuel Gómez Reyes Virginio Gómez Reyes José Antonio Labrador Díaz Reinaldo Boris Luis Santa Coloma José de Jesús Madera Fernández Marcos Martín Rodríguez Horacio Mateo Orihuela Wilfredo Mateo Orihuela Roberto Mederos Rodríguez Ramón Méndez Cabezón Mario Muglos Monroga Miguel Ángel Oramas Alfonso Oscar Alberto Ortega Lora Julio Reyes Cairo Ismael Rigondo Fernández Feliz Rivero Vasallo Manuel María Rojo Pérez Manuel Saiz Sánchez Javier Santa María Cuadrado Osvaldo Socarrás Martínez Envidio Sosa González José Luis Tascende de las Cuñecas Julio Trigo López Andrés Valdés Fuente Armando Valle López Víctor Valdez Víctor Escalona Benítez Víctor Escalona Benítez Jesperson Wilberto Barón Martínez Jesperson Emilio Hernández Cruz Jesperson Jesperson Mario Martínez Arará Jesperson Jesperson Cauín Manuel Bisla Pérez Jesperson ¡Gracias! 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 Miguel Díaz Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido. Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Presentes, miembro del Buró Político, el Secretariado y los Consejos de Estado y de Ministros. Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario del Comité Provincial del Partido en Granma. Dirigentes del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Organizaciones de Masas, la Federación Estudiantil Universitaria, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Presentes, también, brigadas y grupos de Solidaridad y Amigos de Cuba. Y una representación del patriótico, aguerrido y hospitalario pueblo de la provincia Granma. Seguidamente, las palabras de Heilis González Verdecia, estudiante de la Escuela Primaria 21 de Octubre, y de Migdiala Charón Ricardo, estudiante de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Granma. Compatriotas, futuras generaciones de la patria, constituye un gran honor, al igual que un privilegio, poder hablar hoy aquí, en este lugar tan alentador. Y no vengo a hablar a modo personal, vengo en nombre de las generaciones más pequeñas en tamaño, pero grande en ideas, que celebra con alegría el Día de la Rebeldía Nacional. Aprovechemos esta jornada para compartir toda la gloria conquistada por la revolución, donde todos somos privilegiados, en especial nosotros, que convertidos hoy en tesoros de la patria, podemos opinar, proponer y crear, ratificando así nuestro compromiso con la continuidad histórica de la patria. Así ha sido en estos 60 años, y lo seguirá siendo, porque los pioneros más pequeños seguiremos avanzando. Continuaremos con la ruta del apóstol Martí, con la guía de nuestro pionero mayor, Fidel, por la patria y el socialismo. En estos momentos, le gritamos con fuerza y coraje al mundo, que estamos orgullosos de vivir en un país donde defiende, por sobre todo, la felicidad, la sonrisa y la paz de un niño. Nosotros, la generación de hoy en día, nos comprometemos a asegurarnos de que los nombres y las acciones de aquellos que dieron sus vidas por una patria socialista y sostenible, queden vigentes por siempre, pero sobre todo, por poner en nuestras manos el gran futuro de Cuba. Entonces, ¿dejaremos caer nuestra revolución, que tomó tanto tiempo hacer la realidad? ¿O le daremos sencillamente la llave de nuestro país, dejando atrás el sacrificio de otros? ¿O gritaremos todos juntos bien fuerte, ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva por siempre Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Patrio muertes! ¡Vencer! ¡Pioneros por el comunismo! ¡Seremos compañeros! Compatriotas, son muchas las razones que nos motivan hoy ser partícipes del aniversario 66 de los asaltos de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Césteres. Es un honor representar a los miles de jóvenes dispuestos a defender nuestros derechos frente a las amenazas del imperio de querernos hundir en un despiadado y recrudecido bloqueo económico-financiero con el que no flaquearemos ni un tantico así. Hoy nos enfrentamos a nocivas influencias ideológicas, y en muchos casos convivimos con ellas sin notar su peligrosidad. Muestra de ello fue el programa de beca aplicado, World Learning, cuyo objetivo fundamental fueron las nuevas generaciones, las mismas que hoy repudiamos toda maniobra subversiva en contra del sistema formativo cubano. El capitalismo apuesta a los más bajos instintos y solo podríamos preservar nuestros valores si sobramos conciencia. El pueblo cubano resiste y vence una política hostil que durante seis décadas ha implementado el gobierno norteamericano, donde resalta la puesta en vigor del capítulo 3 de la ley El Gurto. Una vez más, intentan asfixiar a nuestro pueblo. Pretenden con la implementación de esta ley genocida y sanguinaria provocar un cambio de régimen en Cuba. Pero cuánta tontería acumulada. Pareciera que el enemigo sufre un serio caso de Alzheimer histórico. Para su desgracia, nosotros sí lo recordamos. Desde la cuna de la nacionalidad cubana, los jóvenes rambenses ratificamos una vez más nuestro eterno compromiso con el pueblo cubano. Ha llegado el momento de cambiar el mundo, de prepararnos para defender nuestro suelo, de portar las armas si es necesario, trabajar para satisfacer las necesidades económicas y alimentarias de la población en aras de satisfacer y de contribuir al desarrollo próspero y sostenible. Por eso, esta generación de jóvenes, de una bella isla, pequeña en tamaño, pero grande en derecho, en dignidad humana y en solidaridad internacional, decimos al imperialismo cruel y dominante, no nos entendimos cuando el Sanjón y hoy, sencillamente, no nos entendemos. Porque no estamos dispuestos a vender nuestra revolución, nuestro socialismo ni nuestra patria. Por eso declaramos que ni bloqueo ni ley El Gurto, ni cien tronc descabezados, nos harán caer de rodillas. Eso nunca. ¡Vivan por siempre la generación histórica de la revolución! ¡Vivan! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Vivan! ¡Vivan Miguel y Escanel Bermúdez! ¡Vivan! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte, venceré! Se iluminó la madrugada. El padre de todos llamaba a tomar las murallas por astuto y el alumbramiento estremecía el silencio. De madrugada vienen los héroes románticos como a una fiesta. Nada los detiene, ni la torpe soberbia, ni la huella de la cobardía, ni los cuchillos perfectos de la muerte. Nadie los espera, sólo algunos cómplices. Hijos, les ha dicho una anciana que el cielo los bendiga y el café es el beso de la aurora. No renunciaron al amor, lo repartieron limpio y cual polvillo del ala de la mariposa vuelven los héroes románticos como a una fiesta. ¡Gracias! 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 la apariencia de la cruz de los héroes y hasta en sus tumbas se alzarán contra el intent de pisotear nuestra bandera esta bandera, este cielo y esta tierra la defenderé, la defenderé a cualquier presión la defenderé por este cielo en que navegan las palomas y mis seres repugnantes por este techo de la mar y enamorada que enamoran al sol a frente el mutelaje de la aurora es el escudo y la razón del compatiente que su amor combatirá contra el intent de rescatar su asunto este es la bandera, este cielo y esta tierra la defenderé, la defenderé a cualquier presión la defenderé esa tierra del minato de futuro la razón su estrella la victoria de las hermanas ¡Gracias! 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 La actriz Corina Mestre declamó el poema Otra Vez la Madrugada de la autoría de Abel Guerrero Castro y los solistas Magda Beatriz Rivera, Ari Rodríguez García y Arturo Estrada Saldívar, acompañados por la Banda Provincial de Concierto y los coros Profesional de Bayamo, Ismaelillo y Madrigalista, nos regalaron la canción La Defenderé de Andrés Pedroso. A continuación, las palabras de Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido en la provincia de Granma. Querido General de Ejército, Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañeras y compañeros de la Presidencia, querido pueblo de Granma y de Cuba, el Día de la Rebeldía Nacional constituye una de las fechas más trascendentales de nuestra historia. Valerosos jóvenes guiados por Fidel no dejaron morir el apóstol en el año de su centenario para continuar la ducha por la independencia, iniciada por Céspedes en la de Majagua el 10 de octubre de 1868, hecho cuyo aniversario 150 celebramos recientemente en acto patriótico en el heroico municipio de Manzanillo. Hoy, al celebrar el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, recordamos con orgullo que el 26 de julio del 2006, en esta histórica Plaza de la Patria, nuestro comandante en jefe pronunció su último discurso de tan memorable fecha. Fidel recordaba momentos en nuestra historia, y al hacer referencia a la quema de Bayamo se intenció. Nos parecería absurdo que un día los vallameses quemaran la ciudad antes de entregarla al enemigo. Más vale quemarla que no haya nada, porque sobre la dignidad se puede construir un mundo. Hoy ratificamos que Cuba sigue construyendo un socialismo con un pueblo más unido y combativo, que no tema a las amenazas del imperio, ni al recrudecimiento del bloqueo que se nos impone, ni a la aplicación de la ley Helburton. Por lo que como en Baraguá, no, no nos entendemos. Tenemos una juventud que ha jurado muchas veces que no fallará, cuyo interés y compromiso se aprecia en cada tarea. Una juventud que sabe bien claro el significado de que morir por la patria es vivir. Nuestro presidente Díaz-Canel ha reafirmado que Cuba va por más, y los granmenses lo ratificamos. Defenderemos las medidas adoptadas por nuestro gobierno para impulsar la economía, y continuaremos trabajando por el bienestar del pueblo y el desarrollo de la provincia, que será sostenible si continuamos concentrando los principales esfuerzos en la agricultura, la que se reanima y avanza aún cuando no es suficiente lo alcanzado. Varias de nuestras producciones han venido creciendo, y algunas han roto su récord, por ejemplo la miel de abeja, el arroz y la carne de cerdo. Otras experimentan un comportamiento favorable como el frijol, el café, el maíz y los frutales. La galería se recupera y alcanza un crecimiento sostenido de la producción de leche, carne, vacuna y huevos. Se incrementan las siembras para el alimento animal, plantas proteicas y la producción de piensos alternativos. Lo que se ha logrado está muy lejos de nuestras potencialidades, por lo que se impone que trabajemos para producir más, exportar y desarrollarnos. Continuar las nuevas inversiones en el sector agrícola, acelerar el programa de autoabastecimiento alimentario municipal, y priorizar los encadenamientos entre la agricultura y la industria, los proyectos de desarrollo y iniciativa local, y los de colaboración. La industria alimentaria y la pesca se destacan por la búsqueda de soluciones ante el déficit de materias primas y la elaboración de productos de alta calidad. Sobresalen los resultados de la camaronera del litoral sur, con la mayor producción de camarón de cultivo de su historia. Se avanza la implementación de la política de informatización de la sociedad, con inversiones en el sector de las comunicaciones que generan nuevos servicios, llegando a completar el 100% de la digitalización telefónica. El programa de desarrollo de las fuentes de energía renovable ha estado favorecido por la puesta en marca de seis parques fotovoltaicos que ya impactan en el ahorro de combustible. En la esfera social son significativos los avances, logrando indicadores favorables en la salud, la educación, el deporte y la cultura. No podemos dejar de mencionar que más de 3.500 hijos de esta tierra prestan servicio en más de 70 países, expresión de la solidaridad y fortaleza del capital humano creado por la Revolución Cubana. En el programa Cañero Azucarero no se han alcanzado resultados favorables. Se reiteran incumplimientos de los planes de producción de azúcar, se imponen a incrementar los esfuerzos para cumplir la siembra de caña y llegar en mejores condiciones a la próxima zafra. En el programa de la vivienda se han reventado las acciones dirigidas al cumplimiento del plan de inversiones, subsidios, las afectaciones de eventos climatológicos y la erradicación de pisos de tierra. Especial atención se les presta a la preparación para la defensa dirigida a fortalecer la doctrina militar de la guerra de todo el pueblo, así como el enfrentamiento a la subversión política e ideológica. La situación actual es compleja, pero estamos seguros que en las condiciones que sea triunfaremos. Y a los pesimistas nos convoco a ir a nuestra historia, la que ha demostrado que nada es imposible. Ahí está Cinco Palmas, que cuando parecía que todo estaba perdido, un puñado de hombres con solo siete fusiles se reencuentran. Y Fidel, con infinita fe en la victoria expresa, ahora sí ganamos la guerra. Compatriotas, aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestro eterno comandante en jefe por entregarnos esta obra inmensa, la Revolución Cubana. También a nuestro querido General de Ejército, Raúl Castro Cruz, por ser el líder continuador, por sus enseñanzas, sus orientaciones y su compañía en el firme propósito de acelerar el desarrollo de la provincia. Permítame también felicitar a nuestro pueblo, el que ha sido el verdadero protagonista de los logros y el que sabe que podemos avanzar mucho más. El momento histórico exige continuar defendiendo la unidad, mantener la ética, la moral y el ejemplo personal, perfeccionar el vínculo con la base, demostrar que el único compromiso es con el pueblo, incrementar la combatividad y el enfrentamiento al delito y a todo lo mal hecho. Se impone trabajar muy duro con inteligencia, firmeza y previsión, solucionando problemas, avanzando y demostrando que se pudo, que se puede y que siempre se corraba. Compatriotas, quiero finalmente recordar a Fidelio, cuando aquel 26 de julio del 2006, en horas de la tarde, antes de marcharse de nuestra provincia, escribió, maravilloso todo, tenía que ser en Granma y volvió a ser en Granma como será siempre en Cuba. ¡Aplausos! Tierra que jamás le fallará a la revolución ni a su continuidad histórica. Avanzaremos en marcha indetenible porque para los cubanos sólo hay una alternativa, la victoria. ¡Viva el comandante en jefe Fidel Castro Ruz! ¡Viva! ¡Viva el general de ejército Raúl Castro Ruz! ¡Viva! ¡Viva el presidente Miguel Díaz Canel Germúdez! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Patria o muerte, venceremos! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! No con amenazas. Contra nuestra casa, no nos entendemos. Contra nuestra tierra, no nos entendemos. Con Helzburton, no nos entendemos. No, así no nos entendemos. No creo que el enemigo esté pensando hoy en invasiones. El enemigo está pensando en leyes Torricelli, leyes Helmurton, para agravar las dificultades del país, para promover el descontento, para promover el desorden en el país. ¿Y qué quieren con nosotros? Que volvamos a aquellos años que tienen lugar el 26 de julio. Que nos arrebaten todo lo que tenemos y todo lo que hemos conquistado. Hasta las casas donde vive nuestro pueblo. Las escuelas, los hospitales, la fábrica. Con cualquier pretexto que no habríamos podido hacer si nos dejan trabajar en paz. Y si nos dejan ejercer nuestro derecho a tener el sistema político, social y económico que decidamos darnos, ¿a qué precio hemos tenido que pagarnos? Con precios grandes. Al precios. De agresiones. Guerras sucias. Sabotajes. Bandas contrarrevolucionarias. Invasiones mercenarias. Y si la ley es el Murton, Torricel y compañía. Si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte siguieran haciéndolo durante muchos años. Y siguieran con su bloqueo y su hostilidad. Cincuenta años. ¿Ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¡No! ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? ¡No! La revolución. ¡No! El socialismo. ¡No! Ese no fuerte y vibrante. Es lo único que se puede esperar de ustedes. Y es lo único que esperamos de ustedes. Los actores Fernando Echavarría y Jorge Enrique Caballero escenificaron el spot que condena la ley Helms-Burton y los estudios Mundo Latino presentaron el documental Fidel, el bloqueo y la ley Helms-Burton. A continuación, los poetas Emiliano Sardiñas y Aramiz Padilla acompañados por el grupo Punto Libre cantarán décimas a Fidel a la efeméride y contra el bloqueo y la ley Helms-Burton. A continuación, los poetas Emiliano Sardiñas y Aramiz Padilla un esfuerzo colosal, la provincia Granma ha hecho un esfuerzo colosal, la provincia Granma ha hecho y ha cantado en cada pecho nuestro himno nacional y hoy no habrá ley imperial ni bloqueo ni amenaza que habla el vacío en esta plaza porque con el pueblo ahí entre Fidel y Martín ningún enemigo pasa Granma, por tu bella historia, por tu temple y tu valor tus ruidos tienen honor y tus huertos tienen gloria este es un día de euforia, de compromiso y combate que no hay quien te lo arrebate porque fue definitivo desde que el sol perdió vivo, llegó a Niquero en un llame ni en Niquero, ni en Pilón, ni en Mazón, ni en Iguaní nadie le celebra aquí la locura a Donald Trump y ayer me dijo Ramón, un guajiro en Campechuela que ese viejo de su abuela está pa' coger tu alazo y meterle dos planazos que luego le eche candela dicen cuatro leguleños de manera descarada que aquí del pueblo no hay nada que esta tierra es toda de ellos sus legules son atropellos escritos a pluma loca y la tierra que les toca si la vienen a buscar el pueblo se la va a echar con hormigas en la boca usa la difamación pero pese a las intrigas usa la difamación pero pese a las intrigas todos juntos como rías defendemos la nación somos la continuación de un bandudo guerrillero el que ofende a un pueblo entero con un argumento falso se está parando descalzo encima del hormiguero seguiremos adelante pensando como país por el grano de maíz que custodia al comandante no hay nada tan más importante que trabajar con deseo porque el pueblo de Maseo sabe que Díaz-Canel tiene mandarla y sin ser para tumbar el bloqueo aquí estamos este día cumpliendo armados de ideas nuestras dos grandes tareas defensa y economía amamos la melodía que Pedro escribió en Bayamo y un pueblo que tramo a tramo la historia ha sabido herirse está dispuesto a morirse sin patria pero sin amor para pronunciar las palabras centrales de este acto por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez miembro del buro político del comité central del partido comunista de Cuba y presidente de los consejos de estado y de ministros querido general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del comité central del partido comunista de Cuba compañero Machado compañero Machado compañero Machado compañero Machado compañero Lazo heroico pueblo de Granma ante la generación histórica ante la generación histórica que nos acompaña pronunciaré las palabras centrales de este acto en la misma plaza donde el comandante en jefe en igual fecha de 2006 presidió y clausuró por última vez una conmemoración del día de la rebeldía nacional cuando la dirección de nuestro partido me encargó hablar hoy aquí recordé aquel momento y pensé en el significado de la tradición que comenzó hace 60 años en un viaje a la inversa del nuestro miles de campesinos a caballo tomaron la plaza de la revolución José Martí de la Habana con Camilo Cienfuegos al frente al menos dos de ellos se treparon a las farolas como si fueran palmas para saludar a Fidelio esos guajiros con sus machetes en la mano le mostraban al mundo el rostro más auténtico de una revolución de los humildes por los humildes y para los humildes con aquel acto comenzaron las actividades conmemorativas del 26 de julio una fecha que el odio ensangrentó y el amor convirtió en fiesta de homenaje a los hijos de la generación del centenario me preguntaba cómo y en nombre de quienes debo hablar hoy teniendo en cuenta que en estos actos por tradición siempre se pronuncian dos discursos el de la provincia sede de la celebración y el de los protagonistas de la historia en nombre de los granmenses habló el compañero Federico Hernández primer secretario del partido en la provincia las palabras centrales de todas las conmemoraciones anteriores solo han estado a cargo de Fidel, Raúl, Ramiro Valdés y Machado Ventura puede parecer un detalle pero resulta relevante que los protagonistas de la historia vivos, lúcidos activos en su liderazgo político le encomienden a la nueva generación de dirigentes del país pronunciar las palabras centrales en una de las conmemoraciones más trascendentes de la historia revolucionaria tengo claro que hoy hablo en nombre de los agradecidos los que enfrentamos el desafío de empujar un país como dice el poema de Miguel Barnett conscientes de la extraordinaria historia que heredamos y el compromiso de no fallarle a los héroes de la patria ni al pueblo del que nacimos lo digo al empezar para que comprendan si en algún momento como suele ocurrir la emoción se lleva a alguna palabra o algún nombre demasiado entrañable a Raúl a Ramiro y a todos los asaltantes que están con nosotros gracias por la confianza por el ejemplo y por el legado la historia que peso tan descomunal tiene la historia en nuestras vidas es justo decirlo aquí donde ella empezó a expresarse como nación hace 151 años quien que se siente y se diga y se diga cubano puede pasar por la de Majauga por Yara por Manzanillo por Jiguaní por Dos Ríos por La Plata por Guisa por Bayamo por sus calles y sus plazas sin percibir que la historia nos juzga quien puede cruzar el cauto subir las lomas de la sierra maestra o mojarse los pies en la playa de las coloradas sin estremecerse de respeto y culto al heroísmo quien que lea la historia me exorberá puedo olvidar las palabras de Fidel al explicar por qué se escogió la fortaleza militar de Bayamo para uno de los asaltos y cito a Bayamo se atacó precisamente para situar nuestras avanzadas junto al río Cautu no se olvide nunca que esta provincia se refería a la antigua provincia de Oriente que hoy tiene millón y medio de habitantes es sin duda la más guerrera y patriótica de Cuba fue ella la que mantuvo encendida la lucha por la independencia durante 30 años y le dio el mayor tributo de sangre sacrificio y heroísmo en Oriente se respira todavía el aire de la epopeya gloriosa y al amanecer cuando los gallos cantan como clarines que tocan Diana llamando a los soldados y el sol se eleva radiante sobre las empinadas montañas cada día parece que va a ser otra vez el de Yara o el de Baire fin de la cita por eso al saludarlos hoy les decía heroico pueblo de Irán esta provincia honrada con el nombre de la nave que trajo a tierra cubana 82 de sus hijos dispuestos a ser libres o mártires en 1956 es también cuna de nuestra nacionalidad de nuestro himno de la revolución que comenzó Céspedes en 1868 y del ejército reverde que la trajo a nuestros días con Fidel al frente no es casual por tanto que en Gran Maestel segundo cuartera asaltado aquella mañana de la Santa Ana el Carlos Manuel de Céspedes de Bayama que hoy convertido en parque museo lleva el honroso nombre de Ñico López uno de los jefes de la acción en esta ciudad gran amigo de Raúl en cuyo despacho ocupa un lugar de honor la foto del muchacho de los grandes espejuelos negros Ñico es inspiración un día como hoy en Bayama nuestros hijos y los hijos de sus hijos deben conocer la historia de ese joven descendiente de migrantes gallegos que no era bayamés sino abadanero que tuvo que dejar la escuela y trabajar desde niño para ayudar a su familia que fue de los organizadores de las acciones de hace 66 años y logró salvar la vida batiendo heroicamente en las calles de esta ciudad que ya en la capital se asiló en una embajada y emigró a la Guatemala en ebullición de los tiempos de Jacobo Álvarez allí conoció al doctor Ernesto Guevara y según cuentan Ñico fue quien le puso el apodo con que lo reconoce el mundo Che Ñico cayó asesinado en las horas posteriores al desembarco del drama también en tierras de esta provincia pero no ha estado ni un minuto ausente de la obra revolucionaria a la que se entregó con tanta pasión y fe en el triunfo por la cual sufrió hambres y penurias de todo tipo sin perder jamás el entusiasmo ni la sonrisa es curioso que varias instituciones importantes como la refinería de regla o la escuela superior del partido lleven por nombre no el oficial de Antonio López sino el de Ñico en esas cuatro letras del apodo familiar hay un mensaje la camaradería y amistad sin límites como uno de los valores de la generación del centenario eran hermanos Fidel Raúl Almeida Ramiro y aquellos hombres y mujeres que pusieron por delante a la nación que pensaron al país como una familia de ellos venimos nosotros y es muy importante que nuestro homenaje anual o cotidiano no se quede encerrado en un acto en unos versos o unas palabras de efemérides la revolución que necesita ahora que demos la gran batalla por la defensa y la economía que le rompamos al enemigo el plan de destrozarnos y asfixiarnos precisa al mismo tiempo que fortalezcamos en nuestra gente la espiritualidad el civismo la decencia la solidaridad la disciplina social y el sentido del servicio público porque es uno de los grandes legados de nuestros próceres de quienes los tomó la generación del centenario y porque ningún progreso sería duradero si el cuerpo social se descompone moralmente repasemos brevemente los acontecimientos de hace 66 años las acciones del 26 de julio de 1953 no lograron los objetivos que se proponían los asaltantes se perdió el factor sorpresa no todos alcanzaron a escapar de la represión que fue violenta y cruel hombres fotografiados vivos como José Luis Tacendi herido solo en una pierna fueron brutalmente torturados y luego reportados como muertos en combate todavía nos golpean los duros testimonios gráficos y orales que recogieron historiadores y periodistas a lo largo de estos años el más insoportable imaginar los ojos de Abel en manos de sicarios a pesar del dolor de la pérdida física de esos seres de otro mundo de la canción del elegido de Silvio los sobrevivientes de aquella epopeya guiados por Fidel no se lamentaron nunca no se fueron a llorar a los rincones por sus compañeros muertos o asesinados crearon un movimiento con un programa liberador que conserva plena vigencia y transformaron el acontecimiento en la motivación de otros combates el motor pequeño prendió al grande cinco años cinco meses y cinco días después de los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo negando el supuesto fracaso del 53 llegaría el triunfo el 59 el revés se había convertido en victoria la explicación del milagro de que un grupo de hombres terminara derrotando a uno de los ejércitos mejor armados del continente solo puede encontrarse en los valores humanos más sobresalientes de la generación del centenario sentido de la justicia lealtad a una causa respeto por la palabra empeñada confianza en la victoria fe inconmovible en el pueblo y la unidad como principio durante la reciente discusión de la ley de símbolos nacionales se habló mucho de esa fuerza la unidad aparece representada en el escudo desde los tiempos fundacionales por el apretado aste varas que va de la base a la parte posterior como columna vertebral de la nación nuestros padres y maestros nos enseñaron que era fácil quebrar las varitas separadas pero es imposible partir un haz de varitas unidas cuando convocamos a pensar como país estamos pensando en la fuerza física absoluta que hay en un haz de varas que solo se podrían quebrar con facilidad nos toca pensar como país porque nadie va a pensar por nosotros y el gigante con botas de siete leguas que va por el cielo engullendo mundos hace tiempo dejó de ser una metáfora visionaria de Martín para transformarse en una cruel certeza de lo que nos espera si por ingenuidad o ignorancia subestimamos o creemos que no es para nosotros el plan de reapropiación de nuestra América que ha emprendido el imperio con la bandera de la doctrina Monroe en el mástil de su nave pirata Venezuela acercada robada asaltada literalmente con la aprobación o el silencio cómplice de otras naciones poderosas y lo que es peor con la vergonzosa colaboración de gobiernos latinoamericanos es hoy el más dramático escenario de la crueldad de las políticas del imperio en decadencia que combina comportamientos de policía del mundo con los de juez supremo de la aldea global la OEA cada vez más desprestigiado y servid tira alfombra roja a la posibilidad de una intervención militar la zona de paz que la SELA acordó en La Habana para preservar a la región de la violencia de la guerra convencional sobrevive a duras penas por la voluntad de las naciones dignas de Latinoamérica y el Caribe y también por la inteligente heroica y ejemplar resistencia de la alianza cívico-militar de Venezuela su gobierno y su pueblo a la guerra no convencional con la que todos los días se ensayan nuevas modalidades para rendirlos con desprecio absoluto por lo que un día fue la más sagrada conquista de la comunidad de naciones del planeta la legalidad internacional la actual administración estadounidense vive amenazando a todos incluso a sus socios tradicionales y agrediendo hasta a sus servidores incondicionales el mundo entero lo sabe lo reconoce la asamblea general de naciones unidas cuyas resoluciones el imperio ignora lo sufrimos desde hace 60 años varias generaciones de cubanas y cubanos impedidos de construir una nación a la medida de nuestros sueños y cuál es el delito por el que se nos castiga nuestros padres tuvieron la osadía de acabar con el abuso y recuperar lo que se le había arrebatado a la nación una y otra vez a lo largo de siglos en primer lugar la tierra comprada por transnacionales yanquis a ridículo precio de 6 dólares la hectárea al final de la larga y cruenta guerra de 30 años que terminó con un pacto entre el pujante imperio en gestación y la vieja metrópoli decadente en el cruce de siglos la colonia sustituida por la neocolonia la intervención ¿por qué la reforma agraria? se preguntaban los autores de la encuesta de trabajadores agrícolas cubanos realizada por la agrupación católica universitaria en 1956-57 un estudio que la ley Herborto nos provoca a desempolvar en el campo y especialmente los trabajadores agrícolas están viviendo en condiciones de estancamiento miseria y desesperación difíciles de creer afirmaban los autores del estudio uno de ellos el doctor José Ignacio Lazada reconoció entonces que en todos sus recorridos por Europa América y África pocas veces encontró campesinos que vivieran más miserablemente que el cubano falta decir que trabajar la tierra no significaba poseerla cuando aquellos trabajadores agrícolas desnutridos analfabetos desesperanzados se les preguntaba cuál era su mayor necesidad prácticamente todos sólo pedían trabajo ni siquiera tenían ese derecho garantizado la mitad del año el grado de pobreza material y social de nuestros campos impresionó tanto a los encuestadores que en las conclusiones afirmaban ya es hora de que nuestra nación deje de ser feudo privado de algunos poderosos tenemos la firme esperanza que dentro de algunos años Cuba será no propiedad de unos pocos sino la verdadera patria de todos los cubanos la constitución de 1940 conquistada prácticamente a sangre y fuego por los revolucionarios de la época se había planteado la reforma agraria pero la ley no llegó hasta mayo de 1959 hasta entonces nuestra tierra era el feudo de compañías norteamericanas en contubernio con políticos corruptos y al amparo de las fuerzas militares al mando del dictador Fulgencio Batista quien en 1958 tenía distintos grados de propiedad sobre nueve centrales azucareros un banco tres aerolíneas varias emisoras de radio una televisora periódicos revistas una fábrica de materiales de la construcción una naviera un centro rústico diversos inmuebles urbanos y rurales según consta en el libro los propietarios de Cuba 1958 se afirma en esa investigación que poco más de 500 personas eran los dueños del país la mayoría de ellos huyeron al triunfo de la revolución abandonando sus propiedades malavidas y obtenidas con abuso de poder y crímenes incontables por batistianos y cómplices del dictador fueron las propiedades de esos malversadores las que confiscó la revolución otra historia es la de las nacionalizaciones derecho que la legalidad internacional reconoce a todas las naciones soberanas de ahí su nombre en función del bien público también se apoya en una ley que respalde a la constitución del 40 y prevía indemnizaciones que Cuba negoció con otros gobiernos como se negocian las nacionalizaciones excepto con el de Estados Unidos que se negó a hacerlo confiando en que podrían retomarlo todo en poco tiempo por la fuerza la ley de reforma agraria fue la primera gran nacionalización y el mayor acto de justicia social demandado por el pueblo y fue también el punto de ruptura el cruce de Rubicón como ha dicho el general de ejército Raúl Castro Ruz aquellos que se creían dueños de Cuba negados a perderla desataron desde entonces esta guerra no declarada que ha vivido breves pausas pero no ha tenido fin para confundir a la opinión pública y darle a esa confrontación una legalidad que no tiene se fabricó la Herald Burton engendro jurídico donde se mezclan los afanes imperiales de dominio sobre nuestros destinos y el revanchismo de los nostálgicos del batistato de aquella especie inmoral y antipatriótica que saqueó al país provienen los reclamantes actuales de las posesiones que hace 60 años pasaron por fin a manos del pueblo incapaces de hacerlos por sí mismos los ladronzuelos de esta época se amparan hoy en una ley sin poder alguno sobre Cuba para recuperar bienes confiscados por ser fruto de malversación o bienes abandonados por temor a la justicia popular me permito advertirles que los descendientes de aquella caballería mambiza y campesina que tomó la plaza en 1959 para saludar a la revolución victoriosa heredó la tierra y los machetes de sus antepasados y no dudarían en blandir los bien afilados contra quienes intenten arrebatarles la tierra que esa revolución les entregó no no nos entendemos ni nos entenderemos jamás con los que pretendan devolver a Cuba al estado de cosas que en 1953 llevó a lo mejor de la juventud cubana a asaltar dos cuarteles militares con más moral que armas el programa del Moncada brillantemente expuesto por el joven Fidel Castro en su alegato de defensa habla claramente de las razones que los llevaron al combate aquel 26 de julio el problema de la tierra el problema de la industrialización el problema de la vivienda el problema del desempleo el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo he ahí concretado los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política quizás luzca fría y teórica esta exposición si no se conoce la espantosa tragedia que está viviendo el país en estos seis órdenes sumada a la más humillante opresión política fin de la cita solo una revolución podía cambiar ese panorama que cuatro años después del asalto se había agravado tanto que en 1957 una organización religiosa como la que mencioné terminaba su encuesta con el reclamo de un cambio radical y definitivo en el país cambió Cuba pero no cambiaron los afanes de poseerla del vecino poderoso con la entusiasta colaboración de los halcones y los apatrias serviles del sur de la Florida no pueden apropiarse de Cuba como advirtió maceo y deciden perseguirla acorrarla asfixiarla el asedio que sufren todas nuestras operaciones comerciales y financieras ha escalado en los últimos años y meses a niveles extraterritoriales ilegales y criminales voy a dar una cifra fresca para que juzgue el mundo solo en el último año de marzo de 2018 hasta abril de 2019 el bloqueo nos provocó pérdidas por valor de 4.343 millones de dólares advierto que el dato no refleja las afectaciones provocadas por las últimas medidas de la actual administración que limitan las licencias de viaje prohíben el atraque de cruceros y refuerzan las restricciones financieras al impactar directamente al turismo y las actividades asociadas que benefician al creciente sector no estatal de la economía son esas restricciones y la persecución financiera contra Cuba las causas principales del desabastecimiento de alimentos y combustibles y de la dificultad para adquirir piezas de repuesto indispensables para sostener la vitalidad del sistema electroenergético nacional que nos han afectado en las últimas semanas y meses y que estamos enfrentando creativamente con la férrea voluntad de resistir y vencer tras seis décadas de acoso a la más simple transacción cubana las pérdidas acumuladas ahora alcanzan 922.630 millones de dólares considerando la depreciación del papel verde frente al oro el cerco se cierra cada vez más sobre nuestro país como en torno a Venezuela Nicaragua y cualquier otra nación que se niegue a aceptar el plan imperial para su destino hoy denuncio ante el pueblo de Cuba y el mundo que la administración de los Estados Unidos ha comenzado a actuar con mayor agresividad para impedir la llegada de combustible a Cuba con crueles acciones extraterritoriales de bloqueo hoy se trata de impedir por todos los medios el arribo a puertos cubanos de los tanqueros amenazando brutalmente a las compañías navieras a los gobiernos de los países donde están registrados los buques y a las empresas de seguro el plan genocida es afectar aún más la calidad de vida de la población su progreso y hasta sus esperanzas con el objetivo de herir a la familia cubana en su cotidianidad en sus necesidades básicas y paralelamente acusar al gobierno cubano de ineficacia buscan el estallido social que pocos nos conocen cuando acabarán de entender que la heroica familia cubana es capaz de enfrentar y resistir con dignidad los peores asedios y seguirse amando aún en la distancia porque nada ni nadie puede dividirla nos quieren cortar la luz el agua y hasta el aire para arrancarnos con sesiones políticas no se esconden para hacerlo declaran públicamente los fondos destinados a la subversión dentro de Cuba inventan pretextos falsos e hipócritas para reincorporarnos a sus listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo en el colmo del cinismo apelan al chantaje ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la revolución cubana nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo ahora como antes nos sugieren traicionar a los amigos echar al cesto de la basura 60 años de dignidad no señores imperialistas no nos entendemos Cuba que conoce las distancias éticas Cuba que conoce las distancias éticas y políticas entre esta administración estadounidense y los más nobles ciudadanos de ese país no han renunciado a su declarada voluntad de construir una relación civilizada con Estados Unidos pero tiene que basarse en el respeto mutuo a nuestras profundas diferencias cualquier propuesta que se aparte del respeto entre iguales no nos interesa y en cuanto al pueblo norteamericano y en cuanto al pueblo norteamericano están invitados permanentemente a Cuba nuestras puertas están abiertas vengan vean y conozcan la realidad del país que les niegan visitar en nombre de la libertad derecho humano esencial que según dicen falta en Cuba y abunda allí por nuestra parte no nos dejaremos distraer con presiones y amenazas hay demasiados desafíos que vencer y vamos a concentrarnos en ellos en primerísimo lugar la invulnerabilidad económica y militar del país el ordenamiento jurídico la derrota de cuanto obstáculo interno o externo persista sea el burocratismo la insensibilidad o la corrupción que no pueden aceptarse en el socialismo y al imperialismo ni tantico así frase del Che y enseñanza permanente de la revolución estos mensajes de la Cuba de principios políticos invariables los llevaremos al foro de Sao Paulo reunido en Caracas esta semana para fortalecer la integración de las fuerzas de izquierda y su movilización frente al ofensivo imperial que se ha propuesto quebrarnos dividirnos y enfrentarnos queridos compatriotas lo que hemos encontrado en nuestros recorridos por esta provincia y escuchamos en el discurso de su primer secretario Federico Hernández son resultados económicos y sociales importantes el territorio mereció la sede por sus avances innegables destaco principalmente el 80% de explotación de las tierras cultivables y el impulso a los pueblos productivos para el autoabastecimiento municipal por la contribución que pueden hacer a la sustitución de importaciones en renglones como el arroz alimento básico en la dieta de la familia cubana pero siempre hay peros las autoridades del territorio reconocen que aún con récords productivos importantes están lejos de sus potencialidades es una realidad común a todo el país donde la batalla por el desarrollo es una intensa y fatigosa carrera de obstáculos de todo tipo el primero y determinante el bloqueo norteamericano el segundo las prácticas incompatibles con el socialismo que ya hemos señalado en las intervenciones ante los economistas los intelectuales y artistas y en la asamblea nacional no me cansaré de insistir en el deber de pensar como país de espantar el egoísmo la vanidad la desidia la chapucería el no se puede dejemos de creer y afirmar que la culpa es del otro sin mirar ante que estamos haciendo creando aportando cada uno de nosotros considerando el panorama de asedio brutal a nuestras operaciones financieras que he descrito antes todos tenemos el deber de cuidar como niñas de nuestros ojos las costosas inversiones emprendidas en el transporte la industria las comunicaciones y otras áreas que estamos acometiendo pretender que de repente la mentalidad se transforme a la velocidad máxima que pueden alcanzar nuestros trenes podría sonar a la utopía si no creyéramos en el pueblo y en sus reservas de moral y sus aspiraciones a un crecimiento con belleza pero esos cambios no salen de un sombrero no somos magos nuestro consejo de ministros no opera con ilusiones nos corresponde dirigir y dirigir bien los escasos recursos disponibles para garantizar la distribución equitativa y justa de los bienes creados estamos impulsando la producción nacional con eficiencia y competitividad las exportaciones y la sustitución de importaciones la inversión extranjera los encadenamientos productivos el empleo de la ciencia la técnica y el talento de nuestras universidades para innovar el gobierno electrónico y la comunicación como elemento fundamental en la pelea por destrabar y arrancarle un pedazo lo más grande que se pueda a los problemas de cada día se aprecia un nivel de respuesta que entusiasma pero no basta las circunstancias nos obligan hoy como nos han obligado siempre a imponerle un ritmo de avance superior a nuestras metas a exigir a controlar a desterrar la rutina y a verificar en los hechos si la fórmula que empleamos ayer es efectiva o hay que renovarla debemos sancionar fuerte y oportunamente a los que no entiendan que hoy defender la patria pasa por cuidar y proteger sus escasos bienes materiales si el gobierno se consagra a mejorar la vida de nuestros ciudadanos gobierno y ciudadanos deben impedir que se maltrate ensucie descuide lo que tanto costó adquirir puesto frente a la vieja disyuntiva de subir salarios ya o a esperar resultados productivos para respaldar esas erogaciones decidimos elevarlos no una sino varias veces el valor de lo que se estaba pagando tampoco esperamos terminar el año para empezar a aplicar esta medida tan popular como dependiente de lo que seamos capaces de hacer todos para que se traduzca en crecimiento pero para sostener esa y todas las medidas de beneficio social que sea posible es preciso producir más y elevar la calidad de los servicios nuevas medidas propuestas por el pueblo deberán aprobarse en las próximas semanas y meses vamos por más no es una consigna es la traducción al lenguaje de gobierno de la respuesta política al enemigo con quienes quieren robarnos la tierra la casa las escuelas los hospitales los círculos infantiles las fábricas las playas los puertos y aeropuertos no nos entendemos es la concreción en la práctica de nuestra voluntad de no dejarnos distraer por las presiones y amenazas y resistir creativamente sin renunciar al desarrollo los años duros impuestos por el asedio del imperialismo no pueden ocultar verdades como puños bajo el manto de la desmemoria ha escrito la querida intelectual Graciela Pobolotti en su más reciente artículo donde también nos recuerda que porque la lucha no ha concluido siempre es 26 sigue aplausos sí el 26 de julio será siempre una gran inspiración y pensando como país quiero retomar una consigna de los años de trabajo en provincias cuando convocábamos al pueblo motivados por la significación de esa fecha trabajemos todos por hacer de cada día del almanaque un 26 de cada mes del calendario un julio de cada compromiso un moncada victorioso el mundo verá lo que somos capaces de hacer y el mundo nos acompañará en nuestra resistencia es hora de hacer un nuevo y urgente llamado a su conciencia podemos empezar o terminar esa convocatoria con unos versos de quien siempre dijo sí a la revolución Roberto Fernández retamar ensayista y poeta intelectual enorme que se nos ha ido apenas expliquemos con sus bellas palabras que somos y que estamos haciendo a pesar de los juegos y los cercos en su poema quien puede interesar escribió Roberto a lo largo de toda la isla somos menos que los que diariamente deambulan por una gran ciudad somos menos un puñado de hombres sobre una cinta de tierra batida por el mar pero hemos construido una alegría olvidada por esa alegría que seguimos construyendo vamos por más porque todos somos Cuba y somos continuidad patria o muerte venceremos gracias Gracias. 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 Viva! 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 Viva!